Bueno, pues la verdad es que las ciudades son como seres vivos todos los días, hay que cuidarlas, hay que procurarlas, hay necesidades distintas todos los días, pero bueno, lo importante es tener siempre la disposición de hacer las cosas y bueno, en el caso de Boqueadreo, pues no soy yo, es un grupo de trabajo muy extenso que hemos decidido que lo más importante que quisiéramos era precisamente poner a la felicidad de nuestros ciudadanos como el centro de nuestros objetivos, de todas las acciones, programas y proyectos que hiciéramos tenían que ver precisamente con la felicidad y funcionó la apuesta porque al final de cuentas creo que todo lo que se hizo ha permitido que la gente que vive aquí, pues viva bien y viva contenta y se sienta orgullosa de su ciudad, se haya apropiado de su ciudad y bueno, pues creo que ese es el gran objetivo de cualquier gobernante y estoy realmente muy orgulloso de mi equipo de trabajo y de lo que hemos podido lograr. Es cierto esto que usted menciona, muchas de las tendencias en materia de manejo y administración pública ya en la actualidad hablan precisamente de atender necesidades de felicidad, qué tan feliz es quien habita en alguna demarcación, en algún pueblo, en algún municipio y esto es importante atenderlo, platíquenos un poco sobre la obra y el valor agregado de las mismas que ha hecho pues distinguirse a su administración, por qué darle ese valor agregado a estas obras cuando pues pareciera que hay muchas otras administraciones que sí, bueno, llaman a convocar, realizan la obra, pero es más bien como obra de relumbrón, ¿no? Pues fíjate que nosotros cuando hablamos de obra pública hablamos que todas las obras que realizáramos serían obras que transformaran la vida de la gente, que cada obra que se hiciera tuviera como centro de la decisión de hacer esa obra precisamente al ser humano, qué iba a pasar cuando esta obra se hiciera, cómo se iba a transformar la vida, cómo ibas a mejorar la vida de las personas que ahí viven, sino las personas que rodean esa obra. Y gracias a esto pues hemos logrado pues te digo un bienestar importante en nuestra sociedad, somos de las ciudades que más ha invertido en obra pública, en siete años, en tres años de mi primera administración y cuatro en la segunda, hemos invertido más de dos mil millones de pesos y bueno, pues hemos transformado desde los espacios públicos, hemos transformado banquetas, calles, parques, plazas y obras tan importantes como lo es el Distrito Boca y el Foro Boca también, que bueno, estamos a punto de abrir y que pues será un polo de desarrollo cultural, económico, turístico para Boca de Río, pero también para Veracruz y para México. Entonces la verdad que estamos muy orgullosos de la obra pública, es uno de nuestros fuertes, sobre todo porque ha sido obra que realmente ha transformado la vida de la gente. Sobre ese tema me gustaría apuntarle, alcalde, ha construido obra que sí, evidentemente las ciudades como seres humanos van demandando cosas conforme van creciendo, conforme se van desarrollando, pero hay también obras que se buscan construir para tener esa interacción con la ciudadanía. ¿Por qué se hace esto? ¿Bajo qué filosofía se maneja? ¿Y por qué se tiene que hacer así desde esta óptica? Bueno, como te decía, nosotros en primer lugar priorizamos, vemos cuáles son las necesidades más importantes, las más básicas y por ahí empezamos, empezamos por ver para que prácticamente toda la gente en la ciudad tuviera los servicios mínimos básicos para poder tener una vida cómoda, una vida digna. Entonces, al día de hoy, Bocaerra es una de las ciudades con más urbanización de todo el estado. Tenemos prácticamente el 95% de la ciudad que está urbanizada en un 100%. Nosotros no caímos en este error de muchos alcaldes de solamente echar el pavimento, pero no poner el drenaje o el agua. Aquí las urbanizaciones son completas, tienen drenaje, agua, guarniciones, banquetas, pavimentación y alumbrado, y ya estamos a un 95%. Ya que tuviéramos eso cubierto, entonces podríamos hacer otros temas, como el tema de los espacios públicos, que para mí son fundamentales. Una ciudad debe tener buenos espacios públicos para así, obviamente, darle a sus ciudadanos la posibilidad de apropiarse de su ciudad, de salir a convivir con sus familias, con sus amigos, y con esto también, obviamente, tener una sociedad mucho más sana y mucho más unida. Hablaba usted de la construcción de este foro Boca, que por cierto, ya una publicación, me parece el New York Times, hizo un artículo sobre las obras arquitectónicas de vanguardia más importantes que existen en el mundo, las más recientes, y han considerado esta obra sobre lo que se ha desarrollado, cuánto dinero se invirtió, por qué se realiza la misma, y sobre todo háblenos de este concierto que hemos comenzado a ver en redes sociales, un concierto en donde la Orquesta Sinfónica de Boca del Río, pues, les llega por sorpresa a los trabajadores que ahí laboran en el inmueble. ¿Cómo surgió esta idea? Pues, miren, la verdad es que el tema del arte y la cultura para mí fueron fundamentales en esta administración. Te voy a decir por qué, porque para mí el arte y la cultura son una herramienta importantísima para lo que es la transformación social, sobre todo para la regeneración del tejido social. ¿Por qué? Porque el arte y la cultura nos hacen humanos, nos une, nos hacen mejores sociedades, y a través de ellas, del arte y la cultura, pero sobre todo de la música, se pueden lograr transformaciones muy, pero muy importantes. Hicimos la inversión en lo que es la Orquesta Sinfónica de Boca del Río, que todo me dijo que estaba loco, pero al final de cuentas lo hicimos y funcionó muy bien, porque fue un motor para el cambio social en la ciudad, sobre todo con los niños. Tenemos a más de 500 niños que estudian música, cinco días de la semana, tres horas al día, y que a través de la música estos niños se han transformado, tienen una familia mucho más unida, son niños más inteligentes, más respetuosos, niños que saben jugar en equipo, que son disciplinados, que consistentemente han subido sus calificaciones, y ese es el poder de la música. Y precisamente por esto, lo que quisimos hacer era un gran foro, un gran lugar que fuera el centro de la vida artística y cultural, no nada más de Boca del Río, sino de todo Veracruz. Y creo que lo logramos, estamos dejando un edificio de clase mundial, literalmente, en donde se podrá hacer todo tipo de actividades artísticas y culturales de manera gratuita, y donde tendremos espectáculos también de altísimo nivel, y con esto pues obviamente tratar de apoyar sobre todo a los niños, a los jóvenes, a toda la gente en general, pero sobre todo a ellos, a que tengan oportunidades, que puedan pasar sus días, sus horas, haciendo algo de provecho para ellos mismos, evitando que tengan malas influencias, viendo otras cosas, abriéndoles la mente, y creo que el foro Boca será precisamente este polo de desarrollo económico, perdón, polo de desarrollo cultural, pero también económico y turístico, que se requiere para Boca del Río, y bueno, para esa zona también, el cabecero municipal, que tenía pues muchos problemas. Pues alcalde, como siempre, le agradezco la gentileza de tomarnos el teléfono para platicar con el auditorio en el estado de Veracruz, y bueno, por supuesto, ahí estaremos pendientes de este video, porque la verdad, nos ha llamado mucho la atención hacer este ejercicio de acercar sobre todo a la cultura, a las personas, a la población, como bien apuntaba, es un buen método, ¿no?, para poder cambiar y transformar el entorno, y bueno, pues ojalá muchos más repitieran o replicaran este tipo de ejercicios. Gracias. Sí, sí, muchas gracias, y ahí para que todos lo vean, está muy interesante que hicimos que la primera nota musical que se tocara en el foro fuera para los albañiles, para los que lo estaban construyendo, y la verdad que fue una gran sorpresa, estaban felices, y creo que vale la pena ver el video. Y conjugarlo, que el músico creador de esa obra, pues otro veracruzano, Agustín Lara, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias al alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Llunes Márquez. Mire, ya que estamos hablando...